Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana de jueves la temperatura agradable en 14 grados centígrados. Esperamos un día caluroso, la humedad relativa en un 100%. Viento del noroeste con rachas de 7 kilómetros por hora y 1019 la presión atmosférica. El resto del estado con temperaturas agradables esta mañana. Alrededor de los 14 grados para San Bernabé, San Nicolás, Guadalupe, 13 en Apodaca, 15 grados el Obispado y el resto del estado. Amanece con temperaturas agradables de 12 grados en Colombia, en Anáhuac, Sabinas, en Santiago, en Montemorelos, 14 en Allende, en Linares, Gualagüices, en Terán y 10 grados esta mañana para Doctor Arroyo. El día de hoy predominando un cielo despejado con escasas nubes, la temperatura cálida en 28 grados centígrados. A disfrutar de estas posadas para el fin de semana, un cielo despejado y regresan las temperaturas cálidas, 29 grados la máxima. Sin embargo, a partir del domingo esperamos cambios y acerca un sistema frontal que va a traer un importante descenso en la temperatura. Así que abrigarse muy bien, la mínima en 8 grados, máxima de 18, con escasa nubosidad. Y para el lunes, arrancando la semana, esperamos un cielo nublado, escasos periodos de sol por la tarde. Baja aún más la temperatura mínima de 5, máxima solamente de 15, 11 la mínima para el martes, 17 grados la temperatura máxima. Para miércoles y jueves, esperamos un cielo despejado, 9 la mínima, 19 la máxima, recuperándose para el próximo jueves por la tarde a 20 grados centígrados. La próxima fase lunar, cuarto menguante, estará entrando mañana viernes, 19 de diciembre, a las 4 de la mañana con 29 minutos. Ánimo en este jueves, esperamos estupendos las condiciones, cuídese mucho. Más adelante, más detalles del clima, quédese con más de las noticias. Muy buenos días.